... Están acostumbrados, podéis tardar lo que quieran. Un momento. Una más. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Fenómeno. Oye, hemos visto mucho nivel aquí, ¿eh? Mucho profesional. A ver si vamos a tener un problema y Agatha os quiere llevar a... Agatha, muy contenta de estar aquí en Segovia, ¿verdad? Muy contenta, feliz. Primero porque venimos de plantar árboles que me encantan. Encima en Balsaín, que es el mejor bosque de España. Y luego este desfile tan divertido, con un perro y todo, que es que me encantan los perros. Y que lo han hecho genial. Y además, que la sorpresa era que yo no había visto las cosas. O sea, que muy bien. Bueno, imagino que también con la promoción del último libro, también muy contenta. Y sobre todo... La promoción del último libro me está dando un trabajo. ¿Por qué? Ya, te hemos visto en todos los medios, en radios, en televisiones. No paras. Entonces, del tema de la vuelta, te dejamos que preguntes... Que decía un poco que lo de la vuelta de Carrefour aquí en Segovia es también muy importante. Sobre todo tu presencia y la gente que ha congregado aquí en el centro. Estos años trabajé con Carrefour Francia y les diseñaba los trajes de la... Que esos me gustan mucho más que esos. Pero durante años les hice para Francia, para el Tour de France. Pero hubo un año que también hice el trofeo de la Vuelta Ciclista a España. Entonces estaba en la Vuelta Ciclista a España y en el Tour de Francia. Y ahora vuelvo a la Vuelta Ciclista a España y me hace muchísima ilusión. Una persona como tú que siempre tiene inspiración divina. ¿Cómo se inspira precisamente para hacer esta clase de uniformes? La idea de este tema es que la gente luego se lo ponga. Por ejemplo, esta camiseta es tan mona que aunque no se le acaba... Porque hay cosas que son muy publicitarias. Y yo quería que esta no fuera publicitaria. Tiene aquí un poquito Carrefour y Agatha. Pero esta camiseta te la puedes poner perfectamente para todos. O sea, que lo bonito es que sea una cosa que luego la veas por la calle. Porque lo que no es ecológico es ponerte una cosa para un día y que ya no te la pongas más. Por último, en el mundo de la moda, las inspiraciones, las tendencias... Un poco también los materiales, ¿ahora mismo por dónde pasan? Desde tu punto de vista. Todo el mundo queremos ser ecologistas, todos. Yo llevo 45 años. Mi abuelo ya era ecologista. Pero lo estamos empezando a conseguir. Ahora tenemos que acelerar. Es importante, cambio climático, sostenibilidad, aplicarlo precisamente a toda la vida, ¿no? A todo. Al día a día. Y el que una cosa sea muy bonita hace que sea muy práctica. Porque te la puedes poner, por ejemplo, a lo mejor esta chica, imagínate que está colaborando y luego una amiga suya o una sobrina suya, por favor, regálamelo. Y entonces ya la hemos reciclado. Y se la pone mucho. Muy bien, gracias por atendernos, Ágata. Ágata Ruiz de la Prada, aquí en el Centro Comercial Uyde Castilla, en el Centro Carrefour de Segovia, en esta presentación Carrefour con la vuelta y esta presentación que ha tenido lugar en los últimos minutos. Gracias.